Delante de ella, encontró a los asesinos por Facebook y los llevó a juicio. Cuando te entran a tu casa, que es tu fuerte, el miedo lo vas a tener siempre. ¿Viven aquí en la zona? A la vuelta de mi casa. Uno por un lado y el otro por la otra calle. Yo a mis hijos no les voy a poder devolver nunca más a su papá, pero sí puedo devolverles algo, que sea algo de tranquilidad. Durante un robo en Urlingam, Silvana Iannelo vio a su esposo cómo lo mataba uno de los ladrones. La mujer, que no solo fue víctima, sino también la propia abogada de su caso, quien logró encontrar a dos delincuentes. Cuatro encapuchados habían ingresado a su casa el 27 de enero de 2015. Ese día, asesinaron a Marcelo Fabián Rodríguez, licenciado en seguridad de 45 años, delante de su esposa y sus cinco hijos. Pero, ¿cómo los reconoció? Uno de los delincuentes intentó agarrar a la hija de 13 años, pero la nena se resbaló y le corrió el pañuelo que le cubría la cara. El otro asaltante se mostró siempre al descubierto. Silvana aún recuerda, cuando estaba en el piso, mi esposo me miró y me dijo, chau Sil. Y luego me dijo que debía luchar por los chicos y que tenía que resistir. Y ya no habló más. Bueno, lo ves y te pones mal. Ves tu propia historia y todavía... ¿Qué es de todo lo que escuchaste que te puso peor al final? Sí, la despedida. Cuando él se fue. Eso es lo peor. El saber que alguien sabe que se está muriendo. Y además no haberle dado posibilidad de nada, porque fue un disparo en el abdomen, directo. Sí, preciso. ¿Los chicos dónde estaban? Lo vieron todo, porque la nena estaba conmigo, el mayor estaba con otro de los chiquitos adentro, que alcanza a correr y ponerlo, cuando vio que algo pasaba, alcanzó a correr y ponerlo debajo de una de las camas. Y el otro dormía y el que en ese momento tenía tres, cuatro, perdón, cuando mi esposo entra a la habitación, ese estaba ahí. Y por defenderlo a él, es que mi esposo empezó a ir para atrás con el delincuente. Y bueno, y ahí se produjo el disparo. Lo cual vos tuviste que investigar, naturalmente salta algo que siempre en estos casos surge, que es la instrucción. Por parte, en este caso, de la bonaerense. Tuvo sus deficiencias, no hubo instrucción. La falta de una instrucción correcta, que para quien te entiende son las primeras 24, 48 horas cuando se ha consumado el hecho. ¿Fue buena? ¿Fue mala? ¿Te ayudó a vos para luego tener las herramientas? Si no era por vos, directamente no había nada. Fue buena la instrucción. Ah, bueno, eso es un caso distinto, porque generalmente es... No, no, la instrucción fue buena, la investigación también, lo que ocurre es que generalmente en la investigación se abren distintas líneas. Se empiezan por comentarios, se empieza a buscar gente que tenga antecedentes, se empieza... Es grande el abanico. Después siempre llega un primer dato, que en este caso es el aportado por mí, que lamentablemente debería haber sido antes aún, porque habían testigos. Habían vecinos que querían hablar, pero... Entonces, Silvana, ¿qué es lo que pasó? ¿Arrancó bien y se paró? Eh, arrancó bien y luego inmediatamente llegó el dato aportado por mí. Lo que debería haber pasado, claro. Es Silvana más rápida que la investigación. Pero entre tu dato y la investigación, ¿cuánto pasó? Entre que arrancó todo y tu dato. No, la investigación arrancó desde el comienzo. ¿Y tu dato cuando después? Y la primera solicitud de amistad yo la tengo en febrero, esto fue en enero. La primera en enero, la segunda en marzo, y inmediatamente de aportado el dato, ya salieron a buscar directamente... ¿A vos te llegaban a saludar por la calle? Sí. ¿Ellos? ¿Te mandaron solicitud ellos? No ellos, gente cercana a ellos. Y teníamos una amistad en común con ambas solicitudes de amistad. ¿Vos con tu nombre real, todo? ¿Cómo? ¿Vos con tu nombre real, todo? Yo con mi nombre... ¿Y te buscabas? De hecho, estaba el nombre completo. ¿Qué buscabas? Plata. Ellos buscaban plata. Entraron pidiendo un dinero que... No, no, pero luego con las solicitudes y eso... No eran ellos, eran personas. No lo sé, porque yo estimo... ¿Era de impunidad, de morbo? Claro, estimo que ellos tanteaban e intentaban ver si yo los podía reconocer. Porque al pasar por el lado mío y saludarme, y yo tener que morderme la lengua porque no tenía que dar ningún gesto de que los había reconocido, porque si no... Hola, te decían. Hola. No lo puedo creer. Hola, y con la mano me saludaban de lejos. Pero una cosa... Gente que yo antes de entrar a mi casa no había visto nunca en mi vida.